Bien jugado, Paul, perro. Yo también he jugado bien. Buenas, Zolmán. Zolmán, si te han hecho a la primera. Y ahora me toca con Paul, eh. Y ahora me toca con Paul. Pero esto es de locos. Esto es de crazy. Esto es increíble. Tiro, 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 tiro. No me pongo. De septiembre hasta agosto. Y si me vas... Podríamos hacer la doble ahí, pero no me fío. Pero aquí sí. Me la he jugado bastante. La verdad. Pero no sé por qué. Me apetecía matar a Pato. ¡Hostia, Paul! ¿Qué ha pasado? ¡Hola, B! ¡Hola! ¡Ay, Perchita, que se me ha muerto! ¿Qué ha pasado? ¡Doble kill! ¡Doble kill! Pato y Perchita, out. Encontré a Pato en el pasillo de electricidad. En plan, en ese que abajo, a la izquierda, ahí me lo encontró. ¡Uy, de ahí venía Zormann! De ahí venía Zormann. No, Zormann, no te habrá vuelto a tocar a ti. ¿Zormann? ¡Zormann! 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 ¡Zormann, no te votamos! ¡Zormann, no tienes humanidad! Se está riendo, seguro. ¡Zormann, me veee! ¡Zormann, me veee! 68 segundos, eh. Sí, pero ¿dónde está? ¡Ahora no es! ¡Haz votado, ha votado! ¡Haz quipeao! ¡Haz quipeao! ¡Haz quipeao! ¡Haz quipeao! ¡Zormann! ¡Zormann, no! ¡Zormann, no! ¡No, no, no, no! ¡Zormann! Zormann… De los huevos. Vamos a hacer el reactor, porque si le damos a la luz, justo al principio, lo arreglan muy rápido. Esto lo he aprendido. Es un hacker. Es que yo soy hacker, ¿vale? Quería decirlo aquí públicamente. Vamos a la próxima, así que es bueno. La electricidad. ¡Jajones! ¿Vamos a ganar por la alarma? Nada. ¡Gran! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pero qué cojones! ¡He salvado la partida! ¡He atamado por culo, hijo de puta! Sí, sí, yo llevo aquí media hora solo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Te hemos salvado por los ciegos! ¡Es una mierda, soy tsunami! A ver, a ver, a ver. ¿Qué ha pasado? Silencio, por favor, silencio. Silencio. Vale, casi perdemos por la alarma. Ok. Acabo de llegar yo a la alarma después de hablar por el micro y Axocer está muerto en la puerta. Nadie lo ha visto. Pero, Aurelio, si ibas tú con él. Ibas tú con él, ¿no? ¿Ibas tú con él, Aurelio? Me cago en mi vida. Me cago en toda mi vida. Yo no he matado a Axocer, de verdad. No, no, yo no soy tan gilipollas. ¿Cómo lo voy a matar ahí? Pero he dicho que ibas con él. O sea, me he cruzado contigo. Hemos salido. ¿Habrá venido? A lo mejor, ¿cómo quedaba? ¿Dos segundos? Sí, sí, sí. Le metió un rajote. Momo y yo fuimos los que pusimos la mano arriba. Sí, sí, sí. Claro. Yo no he matado a Axocer. Yo reconozco que ni he ido. O sea, yo estaba en la otra punta haciendo este error. Está claro, que es que nadie ha ido. O sea, por los pelos. Por un segundo, ¿eh? No, por uno. No hemos perdido nada. Por un segundo, tío. Vale, vamos. Os equivocáis, de verdad, ¿eh? Es de estas cosas que a veces pasan y no sé cómo, pero que yo no... Yo me fío de Auron. No sé por qué me fío de Auron. De verdad, es que no he matado a Axocer. Bueno, de hecho, no. No, es que tampoco podría, porque no soy yo. ¿Y no has visto quién ha sido? No, porque estaba mirando el puto Discord. Estaba mirando el Discord. No sé, pero si nos equivocamos echando ahora a alguien, adiós. A ver, espérate. Si me echáis a mí, estaba... La liáis. En el rector estaba Sara, Mario abajo, Violeta, ¿tú dónde estabas? Yo llevo media hora con la mano abajo, ¿eh? Yo estaba yendo hacia el rector porque he salido de administración con Sara, creo que era Poli y Momo, creo que eran ellos tres. Sí, pero... Estaba de administración de hacer los documentos, ellos salían hacia abajo o llevar hacia abajo y he visto que Auxofer subía como hacia arriba y me he puesto Aurelio que ha subido hacia arriba y yo sigo viendo Aurelio, Violeta... Ojalá pudiera hablar Auxofer para contar lo que ha pasado. Pues Mario ha defendido a Aurelio, ¿eh? Yo no digo nada. ¿Por eso? No, porque creo que está hablando que parece que estaba como despistado. Y me sirve. Yo estaba en la mano. Es de estas cosas... Votad lo que queráis, de verdad, pero es de estas cosas que no sé... No sé qué ha pasado, de verdad. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Que DJ Mario ha dicho yo voy a votar a Bijin. Yo ni he votado, ni me ha dado tiempo a votar. Mario, que eres tú. Aurelio, Aurelio. Aurelio, Aurelio. No te habrás hecho el tonto. Te habrás hecho el tonto. ¡Qué perro, DJ! ¡Aurelio, DJ! ¡Aurelio, DJ! ¡Aurelio, DJ! ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué perro, qué perro! ¿Cómo se ha hecho el tonto? ¡Qué perro, qué perro! ¡Qué perro! Yo me fié, yo me fié. Seguro que le ha matado el último segundo. Segurísimo. Yo no he matado a nadie. No he matado a nadie. ¡Qué perro, DJ! Gracias por ver el video.